Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Soy Gregorio Calvillo y estos son los Hechos al Momento. Se rompió el acuerdo entre los dirigentes de la caravana migrante que avanza por Chiapas y el Instituto Nacional de Migración. Dijeron que hoy van a descansar en Huixla y mañana muy temprano seguirán su camino a Mapastepec. De los más de 7 mil migrantes que conforman el grupo, más de 5 mil dicen que continuarán con su marcha hasta el centro del país. Hasta aquí la información. Gracias por su confianza. 10.30 de la noche. Los espera Javier La Torre con estas y otras noticias. Continúe con la programación. Hasta acá.